El rector Dama Suanaya Alvarado y la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas Villarreal inauguraron la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo, con la cual se inició oficialmente la operación de este nuevo centro educativo que brindará a la juventud neolaredense educación superior de calidad en un espacio innovador y comprometido con el medio ambiente. En la ceremonia cívica inaugural celebrada este lunes en Nuevo Laredo, el rector de la UAD expresó su agradecimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por su compromiso con la educación y aseveró que su liderazgo ha sido fundamental para hacer realidad este proyecto que marca un hito en la historia de Tamaulipas. De igual manera, Dama Suanaya destacó su reconocimiento a la alcaldesa por su total disposición y apoyo para la creación de esta nueva institución en beneficio de la juventud y de la población en este municipio. Por su parte, Carmen Lilia Canturrosas señaló que la entrega en como dato, la inauguración y el inicio de clases de la preparatoria UAD Nuevo Laredo marcan un momento trascendental en la historia de esta ciudad. Dijo que hoy se da inicio a una nueva era de transformación para la educación de esta región, luego de agradecer al rector Dama Suanaya por hacer posible que la UAD, con su prestigio académico, imparte al bachillerato en esta ciudad y garantice que los estudiantes reciban una formación de excelencia. En la ceremonia se contó con la presencia del rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, José Antonio Tobar Lara, en representación del gobernador Américo Villarreal, y de César Eugenio Hernández Sancona, quien fue designado como director de la preparatoria UAD Nuevo Laredo. También estuvieron directivos de las facultades de la UAD, representantes del sector público y empresarial, entre otros invitados especiales.